Hoy vamos a hablar de la Quirocola y el respeto de chingar con los ritmos que nos hace Bolívar. Yo quiero que el mundo libre, ya bailar se sienta libre. Algo que se mueve en la ciudad, es la lanza de las abejas. Los años de la ciudad siempre es el mensaje de mi pueblo. Yo soy Perú, y vestida y estrenadora, un paseo lleno de Colombia, en la sierra un calentón y en los pies hermosos, yo la voy a recibir mi soledad. La Quirocola 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.